Soy un artista visual, estoy trabajando en carboncillo sobre papel y fotografía. Me interesa el blanco y negro, ya que estoy tratando de crear una conversación acerca de las expectativas, acerca del arte latinoamericano colorido y tratar de crear una pausa y repensar esas imágenes que asociamos con lo latino. En mi obra aparecen muchas tensiones entre dos mundos, un mundo tropical, exuberante, y por el otro lado hay el peso de una arquitectura pictoriana, dando ejemplo, digamos, a una cultura europea establecida. Mi interés es cómo lo latino navega en estos espacios y qué se negocia en el proceso. La tensión hace parte primordial de los dibujos. En especial, la luz y la sombra toman un papel fundamental, el chiaro oscuro, un carboncillo, para poder crear estas tensiones, esta puesta en escena de estos lugares dramáticos y casi surrealistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!